Kuno y los Grammy. Juan de Dios Pantoja y la polémica de leche materna. Juan Pazurita tiene novia. Chelly House vuelve. ¿Ya te has enterado de las nuevas noticias del mundo de TikTok? Si aún no lo sabes, prepárate. Te tengo informaciones muy picantes sobre nuestros influencers más populares y conocidos. Te daré un resumen de lo mejor de esta semana, pero antes de continuar, suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita de notificaciones. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! Cuando se trata de influencers, modelos, tiktokers y artistas musicales, las noticias simplemente vuelan. Y si hablamos de locuras del 2021, ¿a quién se le ocurre beber leche materna? Bueno, no quiero hacerte spoiler, pero esto sí que fue polémico. Ni hablar de Kuno en los Grammys. Y el regreso de la Chelly House sin Domelipa, pero empecemos por el principio. Kuno en los Grammys 2021. Para todos fue una sorpresa enterarnos que Kuno estaría en la gala de premios. Muchos nos preguntábamos qué pinta de este influencer en el evento. A principios de marzo, nuestro bailarín 4K reveló en un tuit su aparición en los premios Grammy 2021 que se realizaron el pasado 14 de marzo. Una gran sorpresa para sus fans. Quedamos en shock. El tiktoker, con más de 14 millones de seguidores, modeló un hermoso vestido rojo destacando su famoso baile. Y es que nuestro 4K no se queda atrás cuando se trata de vestir a la moda. ¡Qué elegancia la de Francia! Papi Kuno estaba simplemente divino. Como cosa rara, no podían faltar los haters, que no estaban contentos al enterarse de esta noticia. Bromeaban por su vestido, diciendo que lo había sacado de la alfombra roja y hasta pensaron que se había retirado de la ceremonia porque jamás apareció en el evento. Simplemente haters. Pero antes de criticar, hay que investigar. Kuno no fue para estar en la ceremonia. Solo fue como un invitado por un programa especial de I. ¡Señores, infórmense bien antes de atacar! Aún así, este influencer no se quedó callado y respondió en uno de sus tweets, ¡BOOM! para sus haters, donde se defiende con un mensaje que hace que no tengan mucho que decir. ¡Siempre perra, nunca gata! Y por supuesto, sus fans se unieron en la defensa de la estrella junto con otros artistas e influencers. Entre ellos, Sofía Castro, Rayito, Kim Chantal y Lapisito Oficial por medio de su cuenta de Instagram. ¡Nunca estarás solo, querido! El mexicano agradeció enormemente por su cuenta de Twitter a quienes lo defendieron durante la ola de críticas. ¡Te amamos, papi Kuno! Juan de Dios Pantoja y la leche materna. Ahora vamos a hablar de una gran locura. ¿Quién bebe leche materna a los 25 años? El otro BOOM del momento sobre Juan de Dios Pantoja, que causó una gran polémica en las redes sociales al subir un video en su cuenta de TikTok bebiendo leche materna de su novia Kimberly Loaiza. ¿What the fuck? Ellos tienen una feliz relación y dos preciosos niños, Kima y Juanito, que acaba de nacer. ¿Morimos de amor? El cantante asegura estar muy feliz por su etapa de papá por segunda vez, pero ¿tan feliz como para beber leche materna? La vaca lechera en este caso no es tan sabrosa, sino returbia. Sus seguidores no perdieron el tiempo en expresar su asco a la acción del cantante. Incluso lo atacaron por quitarle la comida al bebé, hasta por usar una canción infantil. Muchos se disgustaron al llamarle a Kim vaca lechera por medio de la canción. ¡Insólito! ¿Acaso no pensó en el mar de críticas que recibiría? Pero claro, no todo para el cantante fue malo. En su cuenta de Instagram publicó un post titulado El Kinder me respalda, donde muchos de sus seguidores lo apoyaron diciendo no es para tanto, es solo leche materna. Y otras palabras que dan mucho que desear. ¿Te animas a probarla? Muchos seguidores lo aplauden por atacar el tabú de la sociedad. Al normalizar la lactancia y la leche materna en los adultos. Ya sabemos lo que vamos a pedir como batido cuando seamos padres. Luego de tantas críticas, el youtuber se pasó de vulgar al responder en un video de TikTok mencionando la leche paterna. ¡Es que este hombre no tiene pelos en la lengua! Tranquilo Juanito, sabemos a lo que te refieres. Y eso no es todo. Este chico no se detiene a la hora de defenderse. Por medio de su cuenta de Instagram publicó una foto donde entra en el papel de acción poética con una frase de reflexión. ¡Pero qué poético! ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta atrevida acción del cantante? Juan Pazurita tiene novia. Y aunque San Valentín se celebra solo un día, el amor está en todas partes. Pues nuestro hermoso modelo y actor Juan Pazurita se le ve muy feliz con su nueva novia Macarena Achaga. Luego de su aparición en la serie Luis Miguel, nació el fruto del amor entre estos dos. En la cuenta de Instagram del actor publicó tres imágenes donde destaca un hermoso paisaje donde están abrazados y luego agarrados de la mano en el pico de Orizaba. ¡Que viva el amor! Por otro lado, la preciosa actriz argentina nos brindó otra perspectiva del mismo paisaje en su cuenta de Instagram, donde se le ve muy feliz con Juan Pazurita junto a una piedra que puede que sea su amuleto más preciado. ¡Qué hermoso detalle! Días después se publicó un video de ellos donde se ven realmente bronceados de la caminata y se nota la química y conexión que tienen, sin contar que los dos se ven muy sexys con ese color de piel. Son tal para cual. ¡Chelly House vuelve! Y por último, la noticia que hemos esperado por meses. ¡La Shelly House regresó! ¡Al fin! Tras haberse separado el año pasado por temas personales, nos han hecho saltar de la emoción con su encuentro al ver nuevos videos en las cuentas de cuatro integrantes, bailando animadamente causando bastantes miles de vistas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Dónde está Domelipa? Muchos de los seguidores de este fantástico grupo se preguntaron dónde se encontraba la mexicana, pues no se le veía por ninguna parte en los videos. El fandom la bombardeó con comentarios como, ¡Vuelve al team! ¡Te necesitamos en Shelly House! ¡Tan fieles los seguidores de Domelipa! Y les cuento. En los videos de los integrantes hay un CH 4 de 5, causando gran polémica sobre si el último número se trata de Domelipa u otro integrante. ¿Quién podría ser? En los comentarios se genera una polémica entre los mismos seguidores. Algunos piden el regreso de Domelipa, pero otros dicen sin ningún problema, ¡están mejor los cuatro! ¡Mejor Dome! Donde le hacen mención. ¡Faltaste, Domi! A lo que la hermosa mexicana responde con una cara de sorpresa. ¡Esto apunta a un reencuentro! Mont no fue la única que expresó su cariño hacia Dome. Edwin no se quedó atrás después de publicar otro baile en su cuenta de TikTok, donde la mexicana comentó con la misma cara de sorpresa y el integrante del team le responde, ¡te extrañamos! ¡Aww! Y eso no es todo, mis amores. Los fans piden a gritos que el quinto y último número sea Fernanda Villalobos, mejor conocida por sus redes sociales como IamFerb, que tiene una muy bonita amistad con Rodrigo, uno de los integrantes del team, luego de haber sido vistos en un antro dándose un tierno besito. Muy pronto sabremos a quién le pertenece ese número que nos tiene tan emocionados y desesperados a la vez. ¿Te gustaría que Dome volviera? ¿O prefieres que el team le diga adiós? Vamos a confundir al resto. Si llegaste hasta este punto, comenta un emoji de nube. ¡Muchas emociones en pocos minutos! Hemos quedado dando gritos de emoción con estos reencuentros, bailes 4K, del amor y la sensación de la leche materna y paterna. Amigos, llegamos al final del video. Espero que hayan quedado sin aliento luego de esta bomba de noticias y sensaciones. No olvides suscribirte y por favor regálame un like. Los estaré leyendo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!